Música 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 Market Música Música yo la voy a brotar es por la pa Música Música Y ya lo que me encontré, parce, ¿sabe qué? Una lámpara y eso estaba alumbrando, una belleza. ¿Sabe qué? Eso es una lámpara mágica. Venga, frotemos la lluviera. ¡Ay, de una, madre! Macoño, a ti y a tu amigo les voy a cumplir un deseo. Tienen tres días para disfrutar de lo que quieran. Pídemelo ya y te lo concedo. ¡Ay, Cucho, un deseo! Cucho, ¿sabe qué? Yo quiero estar en una bodega con la orgánica y con la más exótica. ¿Sabe qué? Para relajarme siquiera tres lejitas, concedame ese deseo y ya. ¡Concedido! ¿Y tú? ¡Ay, sabe qué, don Aladino! El deseo mío, ¿sabe cuál es? Hay un tema que se llama La Farra de Julián Cardona y voy a beber tres días con ese tema de todo. Concedame ese desedito que, ¿sabe qué? Me voy a pegar, es un... ¡Concedido! La Farra de Julián Cardona Que sirvan güero pero que sirvan ron Para que todo el mundo ya entre en calor Que bebamos, que gocemos y bailemos Y que todos pasemos bien bueno ¡Macoño, ¿cómo le fue? Parce, tres días farreando. Don Aladino es el mejor. Me concedió lo que le pedí. Tres días de farra con la vieja. ¿Y sabe qué? Por este parceo de la farra con Julián Cardona. ¡Ay, parce! Vea, vea, no he llegado a la casa. Tres días. ¿Y a usted cómo le fue, parce? ¿Cucho, sabe qué? Aladín me cumplió, parce. Una bodega llena pero toneladas, ¿sabe qué? Había orgánicas, había exóticas, había moradas, naranjadas, de todo, parce. Sí, yo me sentía en el reino de los... ¿Sí me entiendes? Parce, ¿sabe qué? ¿No llevé la candela? No.